Iden Ahora eh, aquí voy 10-9 Aquí voy, aquí voy Yeah, yeah Vamos, vamos ¿Qué harías si alguien a quien tú quieres mucho sufre un ataque cardíaco? Sabías que ya está comprobado Que la misma aspirina Bayer que usas para aliviar tus dolores musculares Puede evitar que mueras si la tomas durante un ataque cardíaco ¡Qué pela Luis! ¡Qué suerte! Tu analgésico puede hacer esto Habla con tu doctor hoy mismo No si más te trato más suave Bayer, un analgésico poderoso y mucho más Como nunca antes, el cuidado de tu salud cuando más lo necesitas Y el acceso a todo tipo de especialistas y servicios Lo tienes ahora con tu tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico Cubriendo 99% de los municipios Y beneficiando a más de millón y medio de puertorriqueños Para mantenerse saludables y contar siempre con el cuidado necesario Tu tarjeta de salud del gobierno de Puerto Rico Esto es tu derecho Hola, voy a mostrarte cómo la libertad de expresión Ha llevado a Movistar a ser el líder en comunicación personal alrededor del mundo Ahora, hablando a Calzón Quitao Con Movistar, todas las llamadas que recibes en tu teléfono personal son gratis No importan los minutos que duren, paga solo por las llamadas que hagas Y con unas tarifas bien bajas Nuestra cobertura digital está garantizada en el área metro Y antes del fin de año, en toda la isla Habla con toda libertad Movistar, libertad de expresión Para embellecer tu baño, Mazo tiene para ti un chorro de variedad Ahorra en botiquina astra de tres puertas y divisiones ajustables Especial 39.99 Set de inodoro y lavamanos de pedestal especial 99 dólares Mezcladora para ducha y bañera cromada especial 26.99 Ahorra en selección de accesorios de baño bonet De seis piezas especial 37.88 cada uno Embellece tu baño sin pagar un chavo más Ven a Plaza Mazo Es la noche donde reina la belleza en Miss Mundo de Puerto Rico Y el domingo a las ocho es la noche donde brilla el estreno de la serie puertorriqueña Después del adiós Este estábado en Casa con Giovanna Para entretenerse en los días lluviosos Cómo dar efectos con pintura Cómo cortarle los híos a las horquillas Y también cómo saltear en la cocina Este estábado a las 3 y 30 en Casa con Giovanna Tierra fértil Manos que la trabajan y la cuidan San Juan reverdece Añade de frescura a tu casa y comunidad Siembra roble Flamboyán Almácigos Llena de color los alrededores Sembrando Cruz de Malta Canarias Sembrando juntos Nuestro esfuerzo dará frutos Unete a la campaña de mejoramiento urbano de la Comisión 2000 Y el municipio de San Juan Por primera vez en Puerto Rico Recibe a uno de los más grandes cantautores de la música latina Marco Antonio Solini El Centro de Bellas Artes Será la sede de esta magna presentación Única función Sábado 9 de octubre Boletos a la venta en el Centro de Bellas Artes Casa de los Tapes Y Ticket Center de Plaza Las Américas Consígalos ya Hola Doña Lidia, ¿me puedes dar un poquito de agua? ¿Me puedes dar un poquito de agua? Una vez pruebes el agua por un destilador Health Distillers No querrás tomar agua de otra manera Destiladores de agua Health Distillers Tu mejor fuente de agua Clorets El único con actrizol y clorofila Que elimina el mal aliento después de comer, beber o fumar Clorets El protector del aliento No querrás tomar agua por un puente La misma Que elimina el agua La misma La misma orge Gracias por ver el video.